Que oble pinches confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Y pues bueno mis queridos confis, mis queridos hermanos, los dejo con esta partidita Que la verdad estuvo super chidísima y aparte también estuvo un poco, pues no sé, un poco medio entretenida Ya que pues bueno, obviamente esta partida es con un suscriptor que pues bueno, obviamente ahí estábamos Estaba yo jugando y pues me dijo que se me quería unir y pues bueno, total, fue un hallazgo, no? Bueno, nada, no es cierto mis queridos confis, pero bueno ya les había comentado que pues bueno A veces me pongo online para la gente que quiera jugar conmigo y que no es porque no tenga amigos Sino simplemente porque quiero ser buena onda, pero bueno, en fin, la cuestión mis queridos confitones Es de que nos tocó ya sea bien con un jugador, aparte de este sub, que por cierto es mi queridísimo Chilango Que pues bueno, nos tocó un jugador que la verdad era de nivel bajo y de verdad que me hizo pasar O sea, de verdad, así como que dije, what the fuck, wey, no? Entonces la verdad es de que de alguna u otra forma si me hizo pues acordarme de esos bellos tiempos cuando empecé Pero bueno mis queridos confis, espero que les guste lo que es la partidita Ya saben, un dedo gordaco bien arriba con todo su cariño ayuda muchísimo Y pues bueno, nos estamos viendo ya sea bien en un próximo gameplay Y hasta la próxima, baby Creo que va a ser Spunkin' el dock Jeje, abrí la ventana de baño Sí, qué pedo wey, pinche sed, algo que lo dejan ahí Y fuera cosa sin servir No, pues no hay nadie Aquí no hay nadie Uy, sí, acaba de llegar alguien, eh Aquí está este carnal, aquí en la mera esquina El Cahit precisamente, eh Yo abrí aquí la ventana, wey Voy a dronear ahí, wey Eh, pinche sed, eh, creo que en baño hay uno, eh Porque no me deja meter el drone porque le pusieron a esa madre de No, el Cahit ya se movió, aguas, eh El Cahit ya se movió No sé dónde estés, si tú eres el que estás conmigo, pero No, 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 yo soy el Ivana, wey Estoy cubriendo la ventana de aquí de baño Ah, la verdad, eh, wey, baño solo, baño solo Ah, espérame, espérame, déjame, drone, no voy a hacerlo de mal Si es que mira, la tina está sola Ah, y el sedax allá abajo, muy bien Sí, wey, sí, 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 güey Ah, madre, pinche, güey Sí, wey, el pinche Yo pensé que había alguien aquí, wey, porque tenía las puas con el baño Y dije, nada, debe estar ahí de campero, pinche No, nada más estaba ahí el dock, estaba ahí tumbado Pero pues como nunca abro las Como nunca abro las puertas de frente Siempre las trato de abrir de lado Para evitar que me disparen, entonces Bueno, si se lleva el Thatcher me lo dejo Si no, soy a la chingada No, alzámonos a la chingada No se lleva nada para No, confí, demasiado tarde Ah, ¿verdad? Ay, yo creo que sí van a estar en Coafil O igual Quién sabe, yo no sé por qué les dieron por estar allá arriba, no manches Se me hizo muy raro Y vuelven a estar acá arriba What the fuck Sí, míralo Ahí está la cabera Ah, ya, la Valkyrie Mira, mira mi drone Mira mi drone ¿Te viste la cámara? ¿Qué, de la Valkyria? Sí, ya vi que puso una ahí Aquí en sala Ahí en chimenea, pues Y en escaleras voy a poner otra Sí, en escaleras De metal Ah, no, espérate No, no, no Pues otra vez no hay nadie La quiere poner en la hierba Hola What the fuck La Valkyrie está ahí En escaleras de ahí What the fuck ¿Qué pasó? Ah, ya, acá adentro Ahí te voy, carnal A ver, vamos a ver Está llorando las escaleras de metal Vale, ya se metió ese carnal Está al fondo Está al fondo Ah, ya lo mató Me lo mató, ya lo mató La copia Está aquí, está aquí Vamos con los Capcom Está aquí, te lo sigo Mira, voy a dejar ahí el drone, eh Mi drone ahí donde está la La esa madre de la... Pero, 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 pero brother está... Pero, 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 pero brother está... Pero, 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 pero está... ¿Y dónde está el maldito idiota que venía atrás de mí, güey? Nah, güey, no me la creo Se bajó, güey Se bajó, ese güey Fue el asho, güey Nah, güey, no me la... Nah, güey, no me la... Ay, Dios mío, güey Eso solamente me pasa a mí Me cae, güey, nah, madre Sí, güey, ya está Por eso te dejé Dije, no, pues va de frente a este, güey Y tú lo vas a... Pero, ¿por qué? Está... Ay... Que está reforzado Maldito tarado Nah, güey, es que... Es que este güey es manco, güey No sé si sea nuevo O no sé qué chingados, güey, pero... Sí, ya sé ¿Qué estás aquí, perro? ¿Eh? Nah, pues... Nah, pues... ¡Oh, guau! Güey, qué pedo Yo pensé que estaba... Bueno... Sé que no estaba ahí, ¿verdad? Pero... Estaba en la zona, güey, qué pedo Hasta aquí está... Mira, lo acabas de ver en la bomba, güey Estaba aquí en la bomba, güey Pinche gordito Con ganas de... Y lo marca Nah, güey Está aquí... Está aquí pegado a la izquierda, güey Ya, güey Nah, güey Nah, güey Y un 27, pero güey, no, güey, es que... Güey, no, mames, ¿ya viste? Se encerraron con móviles ratas, ya viste, güey, se encerraron. ¡Ah, la verga! Está bien tocada, güey, pinche... ¿Dónde arrojó la cámara? Aquí arribita, güey. Nada más que sí, este... Está bien tocada, güey, yo le di, pinche... En cabecita, pero... Sí, por aquí, por aquí cayó, güey, por aquí, por aquí, por esta zona. A ver... ¡Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Bueno. Ya, ya la rompí, güey. Voy a poner aquí una de estas, playmull, aquí arriba, o no, no está roto, güey. Bueno, mames. Güey, pinche ceras, güey. ¡Ah, la madre! Es el pinche tachanka. Pinche tachanka. Sí, güey, no mames. ¿Tiene escudo o algo? No, me alcancé a ver, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién está acá arriba? Eh... Es que hay un güey allá arriba, ¿no, mames? Míralo. ¿Está desde la Valky, güey? O lo... Ay, porque ahí está... ¡Ah, nada más lo bajé! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Maldito! todo nuevo wey me cerro ahí en el cuartito donde se supone que no nos olvide de un refuerzo wey mirando hacia acá wey donde está el jagger no pues gg donde por atrás wey hay un escudo wey no mame dime no mame ya no se vaya ya lo mate en el fusil ay twitch wey aquí esta la jing hijos de su pichicola wey ahi hay otro te va te va te va ya lo se ya lo se habrá muerto la al fondo hay uno piqueando eh si ya lo se confi miralo e piche twitch no si no mejor no no es que quiero ver si todavía está el wey ese allá arriba a ver déjame ver si todavía está este wey acá arriba piche black bar da de estar todavía ahí piqueando ¿eh? no ya no está Eh, wey, soy yo, wey, estoy solo en bomba Sigue allá Ah, está tocado, wey Está tocado, wey Güey, no, mames, que ratas, wey Está eso, pa' atacarse un ratas, wey Ya anda acá arriba Ya sabes que mi lugar es acá arriba No, mames, wey, que feroz Ahí viene otro escudo, eh Güey, estos weyes se estaban enterrando todo Bueno, ya me voy Mames, ya no pude reforzar ni más Ay, no sé, aquí Bueno, mames, no reportaron nada Están aquí abajo Sí Mejor el escudo se echó a correr, va por abajo Ah, ya lo viste, lo viste, está atrás de troncos Escucho a alguien aquí arriba, eh Tenemos Sedax Sedax aquí, eh Eh, está rompiendo puerta de arriba Sedax ahí abajo En las escaleras, eh Ah, ya alguien con Vigil Sí, 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 aquí abajito Ah, te lo marco Ya, ya lo mataron Ya, ya, ya Ah, el último está aquí, wey Ah El último está aquí, wey, porque rompió aquí esta madre Bueno, no la rompió toda la puerta Está afuera, supongo Bueno, nada más vino aquí a golpear, wey Con la cuchilla No, ya lo vi Ah, ya se fue No, es que está allá Sí, porque con razón dije no No, güey, neta, no le vi ¿Dónde está? No, güey, está atrás del carro negro, wey Nada más porque es mi esposa, wey No, no Está atrás del carro negro, bueno, del camión negro Sí, sí Y la iba a piche Ay, aquí no era Era más para acá Ya te piqué Hola No, perra ¿Qué? Aquí no Iré por el sed Va por la ventana, eh Va por la ventana, va por la ventana Déjala, déjala No, no, no le piqué, no le piqué, déjala No puedo creerlo, Kofi ¿Cómo es que no la mataste? Sí, me dio vuelo No Sí, está bubeado mi dron ¿Dónde? No sé, pero está bubeado ¿Quién sabe dónde se quedó el otro dron? Están con el Jager, creo Ah, están abajo, están abajo Se comió una trampa Muerto el escudo Oh, no, 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 al fondo hay uno, wey Al fondo, wey, hay uno Está subiendo la escalera ¿Qué escalera? Ay, sí Esa Pinche, wey Che, copy Ah Twitch en bomba, otra bomba Ah, bueno, mira, nomás todo de ahí Tiene que brincar la pinche ventana, wey, al otro lado En lookup canal Oh, la VR14 No, pizza sí, todo el día, pues, llegaremos a Chaplin Llegaríamos a Chaplin Por fin, la victoria con el señor pizza Ah, sí, screenshot, screenshot Y yo ahí, ¿no? Con, ahí hasta con dos felites Ahí al lado No, 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 no ¡Gracias!